¿Aquí es donde trabajas? Sip ¿Little Daisy? Ese es el nombre ¿Estás en una banda? Sí, lo estoy ¿Y en dónde toca la banda? En el sótano ¿Por qué? Mejor acústica Señorita Pepper, el niño está haciendo muchas preguntas ¿Puede prepararle un sándwich? ¿O algo que le llene la boca? ¡Claro! ¿Y panqueques? No servimos panqueques por la tarde, Rocky Pero los panqueques... ¿Por qué tienen que ser panqueques? No quiero poner la estufa de nuevo y... Panqueques Bueno, ¿qué hiciste hoy que te puso de tanto humor por los panqueques de todos modos? Bueno, casi me quemó las cejas ¿Otra vez? Y Freckle vigilaba unos cerdos Freckle, ¿eh? Mmm, Calvin ¿Te importa si me siento contigo? Porque debe ser lo más lindo de este lado del río Bueno, ¿acaso estás intentando esconderte? No No le haga caso, señorita Pepper Él no sale mucho Es un poquito despistado, ¿sabes? ¿En serio? Entonces, tráelo esta noche al... No Eh... No Digo, estoy ocupado Tengo cosas que hacer esta noche haciendo... Cosas Oh... Mmm... En realidad, debería llevarlo a casa antes de que... ¡Ah! Oh, lo siento Las servilletas están por allí ¡Ay, mi corbata de la suerte! Como decía Debería llevarte a casa pronto Seguramente tu mamá está aburrida sin más ropa que lavar Seguramente con mi